El tema que vamos a hacer es sustracción y hay una técnica muy bonita que hemos aprendido que se va a utilizar. La técnica se llama completando. ¿Qué deseas, Alonso? Ya empecé a trabajar. ¿Qué deseas? ¿Qué deseas? ¿Qué deseas? A ver, les iba diciendo, queridos niños, que vamos a utilizar la técnica completando para arriba. Completando para arriba, ¿ya? Significa que, a ver, ahora, ¿a cuatro le puedo quitar nueve? No. ¿Qué tengo que hacer? Prestar. Entonces, si de aquí nos prestamos, esto se convierte en catorce y esto queda en dos. ¿A dos puedo quitarle ocho? No. ¿Qué hacemos? Se presta, queda doce y esto se convierte en cuatro. Ahora, mira la técnica. De nueve, ¿cuánto tengo que completar para llegar a catorce? De nueve, completando cinco, llego a catorce. Tú sí sabes. De ocho, ¿cuánto completo para llegar a doce? Tres, tú sí sabes. Y uno para llegar a cuatro. Tú sí sabes. Esa es la forma correcta. Ya. Ya. A ver, vamos usando nuestra técnica que es completar para arriba. ¿Ok? Nuestra técnica es completar para arriba. Muy bien. A ver, pero aquí me doy cuenta que a dos no le puede quitar cinco. ¿Qué hacemos? Se presta. Se presta. Si se presta, ¿cuánto se convierte? No. Aquí al prestar queda dos. Ya, siéntate mamita, por favor. Y de aquí se va a prestar del ocho. Quedan doce. Doce. Y esto se queda en siete. 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 Ahora sí completamos para arriba. A cinco, ¿cuánto completo para llegar a doce? Siete. Muy bien. A tres, ¿cuánto completo para llegar a doce? Muy bien. A seis, ¿cuánto completo para llegar a siete? Uno. Y esa es la respuesta. Siete. No, 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 no me interrumpa, Siete. A ver, la técnica que estamos utilizando es completar para arriba. ¿Ok? Esa técnica nos va a ayudar para no equivocarnos la resta. A ver, necesariamente de aquí me tengo que prestar para que este se convierta en catorce, ¿ok? Al prestarme aquí queda cero. Ocho, ocho, ocho. A uno me preguntaba, profesor, si queda cero, hay que prestarse, pues. Hay que prestarse si queda cero. Entonces, te prestas de aquí, va a ser diez, y aquí queda cinco. ¿Cuánto completo hacéis para llegar a catorce? Ocho. Ocho. ¿Cuánto completo? Ocho. Ocho, dos. Y aquí, cero. No coloco nada, no coloco nada, porque, si coloco cero, no existe un número que empiece con cero. No existe. Por eso, se deja en blanco. O también se puede seleccionar ahí. También. Ya. Esa es la respuesta. Yo sí. Ya. Yo sí sé. Copien, copien. No, no, no. No me hables, hijito. Ya no me hables. Ya. A ver. A ver, hijitos. Seguimos utilizando la técnica que es completar para arriba. Ok. Completar para arriba. Ya. A ver, a ver. Mira. Para que complete a ocho, ¿cuánto le falta? Uno. Para que complete a cuatro. Uno. Uno también. Y aquí la respuesta es 111. Vamos al siguiente ejercicio. Voy a seguir explicando. A ver. La técnica que estamos manejando es... Completar para arriba. ¿Estamos bien? Completar para arriba. Bien. Aquí tengo que prestarme porque el número es más pequeño. Me presto. Se hace... Doce. Esto se convierte en cero. Como aquí es cero, lo dejo ahí. Ok. Ok. Seis. ¿Cuánto completo para llegar a doce? Seis. A cero, ¿cuánto completo para llegar a cero? Cero. Listo. A cinco, ¿cuánto completo para llegar a ocho? Tres. Esa es la respuesta. A ver. La técnica que estamos usando es... Completar para arriba. Ok. Listo. El seis me tengo que prestar. Ya. Ahora, si me presto, se convierte en... Uno. ¿Cómo que en uno? Lita. En dos. Ya, un ratito. Ya, un ratito. Acá tengo un problema que voy a arreglar. Juan. A ver. Si el cuatro ha prestado, ahora el cuatro se convierte en... Tres. Ocho. Tres. Ahora, del tres tengo que prestarme. Se convierte en trece y esto queda en... Siete. Siete. Muy bien. Ahora, ¿cuánto completo de ocho para llegar a dieciséis? Ocho. Muy bien. ¿Cuánto completo a siete para llegar a trece? Seis. Muy bien. ¿Cuánto completo a seis para llegar a siete? Uno. Ya. Copia. Y si has hecho, compara tu respuesta. ¿Ya? Ya. A ver. Atienda acá, querido niño. La técnica que estamos usando es completar para arriba. Ya. La función es trescientos seis. Muy bien, princesa. A ver. De aquí me tengo que prestar, queda doce. Y esto se convierte en cero. Me tengo que prestar diez. Y aquí me queda siete. Ya. Completo a seis para llegar a doce. Seis. Seis. Ya. Dime, Aloncito. Anda, vuelves hoy día. No te va esta mañana. Sí. Ya. Oh, aquí hay un detalle que he cometido un error. Lo voy a corregir. Escúchame, escúchame. No había necesidad de prestarme porque abajo es cero. Mira, ve. Aquí a cero. Porque a cero le completo para diez. No existe número diez. Pues no. Ya. A ver. No había necesidad de prestarse porque a cero para completar a cero sería cero. ¿Estamos bien? Aquí sí. Cinco para llegar a ocho. Tres. Y esa es la respuesta. Compara tu respuesta. Ya. Aquí usamos la técnica completar para arriba. Ya. Pero me tengo que prestar, ¿sí o no? Me presto. Se hace. Dieciséis. Queda tres. Acá me presto. Anda, vuelves hoy día. Queda siete. Ya. ¿Cuánto completo para llegar a dieciséis? Ocho. Ocho. ¿Cuánto completo para llegar a trece? Siete. A ver, comprueba. A seis. ¿Cuánto completo para llegar a siete? Uno. Ya. Copia, copia, copia. Si has hecho bien, compara. Muy bien. Muy bien. Ya. Aloncito, siéntate. Ya. A ver. Atento que voy a explicar. A ver. Alonso. Ponte atento, hijito. Guarda eso. Ya. Y la nota que estás sacando no es nada agradable, Alonso. Ponte serio y atiende. Ya no estés con bromas. A ver. Seis. ¿Cuánto completo para llegar a ocho? Dos. A cuatro. ¿Cuánto completo para llegar a cuatro? Cero. A tres. ¿Cuánto completo para llegar a cinco? Dos. Esa es la respuesta. Copia en tu boletín. Copia. No, ya no me hables. Copia, copia. Ya no me hables. Anda nomás, huele rápido. Anda nomás, huele rápido. Copia en tu boletín. Ya no me hables. Copia. Se ha perdido. Copia tu boletín. ¿Dónde está? Acá está. Ya. ¿Qué deseas, señorita? ¿Por qué estás bailando ahí? Ya. Bien. Eh, eh, señorita. Siéntate bien. No, no, no me estás cual. Ya. Seguimos. Siguiente. No, lo siento. Ya hubieras copiado. Ya hubieras copiado. Están con broma ustedes. Ya. Vamos a este otro. Si te atrasas ya, miras el video, te pondrás al día. ¿Ya? Ya. A ver, aquí. La técnica es completar para... ¡Arriba! Muy bien. ¿Cuánto completo a cero para llegar a uno? A uno. ¿Cuánto completo a cinco para llegar a ocho? Tres. ¿Cuánto completo a dos para llegar a ocho? Seis. No, ¿cómo que cinco? A ver, cinco más dos, ¿cómo va a ser ocho? Ya. Vamos, vamos. Vamos. Ay, ya, ya. Casi, casi. Ya. Concéntrense, chitos lindos, ¿ah? Sí. Concéntrense. No estén jugando. Ya. José, concéntrate, ¿ah? Por estar jugando, distrayente, hasta el lado, ¿ah? Siguiente. 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 Así es. Ya. Aquí. La técnica ya sabemos que es completar para arriba. A cero para llegar a dos, de completo. A tres para llegar a cuatro. Uno. Seis. Ya. Y esa es la respuesta. Seiscientos dos. Ya. Ya estamos aprendiendo la técnica de completar para arriba. Fácilísimo, ¿verdad? Sí. Ahora es el examen. Va a haber otro examen. Ya. Ya te pondrás el día. No, ya te pondrás el día. Siéntate, vida. Eh, eh, amiga, siéntate. Siéntate, hijito. Copiala, C. Ya te pondrás el día viendo el video, hijito. No puedo volver para atrás. Ya. Siéntate, panes. Ya. La letra C estamos haciendo, hijito. Copia rápido. Ya, a ver, hijito. Me están obligando a la siguiente clase, voy a entrar a un pañal. Al niño que me hace desorden, le voy a poner su pañal y le voy a hacer sentar atrás y una fotografía voy a mandar a su papá y a su mamá. Mucho desorden me están haciendo, muchos están hablando, muchos están jugando, no me dejan avanzar, ¿ya? Así que tengan cuidado. Yo ya avisé, ¿ah? Gente ociosa y gente más allá no me gusta, ¿ya? Continuamos con el siguiente aquí. Y después de esto viene un examen. ¿Y en la última? En la última. Ya. Abrazo por el día. Realiza las siguientes sustracciones. Vamos a ver. Ya, shh. No, te vas a querer vivir acá, hijito. ¿Sabes preguntas que hacen? ¿Cisto? ¿Sabes ya? Ay, sí. ¿Quieres hacer tu chiste? ¿Quieres hacer tu chiste? Ya. A ver, hey. Con la técnica completando para arriba. A ver. A tres, ¿cuánto completo para llegar a tres? Me quedo con seis. Cero. Aquí tengo que prestarme. Queda ocho. A siete, ¿cuánto completo para llegar a catorce? Siete. Siete. A seis, ¿cuánto completo para llegar a ocho? Dos. Copia es la respuesta. No se pone nadie. Ahí, ahí, ahí. Sí, 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 sí. Me había olvidado. Acá se pone un número mayor de doscientos setenta. Doscientos setenta y uno. Un número menor de doscientos setenta. Doscientos sesenta y nueve. Así se hace. Ya, 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 ya. Antes y después. Antes y después. Ya. Copia, copia, hijito. Ya no me hagas horas. No, ya no me hagas horas. Anda nomás, vuelve rápido. Cuatro exámenes. Ya, sí. Anda, vuelve rápido. Ya. Copia, ya no me demores. Copia, ya no me hagas horas. 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 Gracias.